Fiscalía General del Estado Informe semanal Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, se reunió con los familiares de las ciudadanas argentinas. En el encuentro realizado en la ciudad de Guayaquil, el Fiscal General del Estado informó que se realizará dos pedidos de asistencia penal internacional a Colombia y Argentina. Con eso dejamos concluido lo relativo a perfiles genéticos. Vamos a pedir a Colombia unas asistencias penales para unos temas específicos y espero que esto se dé en el transcurso de las próximas semanas. Las jóvenes argentinas desaparecieron el lunes 22 de febrero de 2016 en Montañita, provincia costanera de Santa Elena. En este caso son investigados Segundo P. y Eduardo D., presuntos implicados en el asesinato de las dos ciudadanas argentinas. Dos personas fueron vinculadas al caso Ecuafútbol. Hugo M. y Pedro B. fueron vinculados en el caso Ecuafútbol que la Fiscalía investiga por lavado de activos. Tras la audiencia de vinculación realizada en la Unidad Judicial de Pichincha, el 3 de marzo de 2016, la jueza Ana Lucía Ceballos dictó prisión preventiva para los dos. Los procesados son el tesorero Hugo M. y el contador Pedro B. de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ambos del Departamento Financiero del Organismo Rector del Fútbol Ecuatoriano. Con esta vinculación, la instrucción fiscal se amplió en 30 días. Cuatro sentenciados por lavado de activos en el caso Prometeo. 17 años de privación de libertad en contra de Darío M. y 13 años para Juan E., Cindy Zeta y Soyla D. Por lavado de activos fue la resolución emitida por el Tribunal Único de Garantías Penales de Manta. Tras la audiencia de juzgamiento desarrollada el 3 de marzo de 2016. Las investigaciones de fiscalía efectuadas desde agosto de 2014 permitieron descubrir una red delictiva dedicada a lavar dinero, presuntamente el narcotráfico, para inyectarlo en una empresa pesquera en Manta, Manaví. Fiscalía ecuatoriana continúa con las investigaciones en caso de ciudadanas argentinas. El fiscal general del estado, Galo Chiribuga Zambrano, en rueda de prensa junto al ministro del Interior, José Serrano, se refirió a las investigaciones de la fiscalía en el caso de las ciudadanas argentinas. Anunció que la toma de muestras biológicas de los cuerpos encontrados en Manglaralto, provincia de Santa Elena, y de la madre de Marina Menegazo, en Argentina, es parte de 14 diligencias dispuestas en la investigación. La práctica de 14 impulsos fiscales, incluida la asistencia penal argentina, estamos tomando reacciones a los familiares, hemos dispuesto a la extracción de muestras biológicas de los dos cadáveres encontrados en Manglaralto, y vamos a hacer la extracción de muestras de la madre de Marina Menegazo, en Argentina, a través de esta asistencia penal. Estas muestras biológicas serán analizadas científicamente en nuestros centros forenses, y el fiscal que está trabajando el tema, que es el fiscal Eduardo Gallardo, está asistido por un perito forense que asesora directamente al fiscal general, que se encuentra junto a él, y también he dispuesto que el fiscal subrogante de la provincia de Guayas, la doctora Inés Barco, asista también al fiscal en la región. Para fortalecer la investigación de este caso, el fiscal que lo investiga, Juan Pablo Arevalo, está apoyado por un equipo especializado en diferentes ramas forenses. Las dos turistas argentinas desaparecieron el lunes 22 de febrero del 2016, en Montañita, provincia costanera de Santa Elena. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado